Buena onda, buena onda perro Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y cliché de mierda hechiza De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa La muerte y el dolor cuando llega no avisa Por suerte que el amor no se paga con visa La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza Que por qué no hay más certeza, con razón se intoxican en cerveza Y poco en triaco, en busca de su fármaco, farmacia o naco La vagina por la que viniste al mundo No imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo Después de ese no rotundo, los fans de satán están dispuestos a matar Al ridículo rapero que anda con disfraz Fenómeno menos masivo Si volvemos a vernos en el aveno no fumaremos un pelo explosivo El cuaderno está vivo, el cerebro celebra La forma que tenemos de matarte la culebra Si el rap es una selva Gozo y un mojito, me desquito con un grito Luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta La ratonera invicta, la puta drogadicta Bailando con un freestyle del sucio rover Prefiero esta basura que tu banda de cover Game over Chiepe en la espérense 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 No, 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 no